El 2 de mayo de 1972 el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores, un equipo de científicos entre los que se contaban Enrico Fermi y Berner von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. El padre Ernetti aseguró en ese mismo periódico que la máquina, bautizada como cronovisor se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y, por lo tanto, estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso. El padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y otros grandes eventos históricos, como la fundación de Roma en el año 753. Además, gracias al mismo cronovisor, se había podido recomponer, en su versión original, la desaparecida obra Tiestes, escrita por Quinto Ennio y representada en Roma en el año 169 a calle, así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinai, aparte de presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos y bíblicos. Muchos, por supuesto, se preguntaron lo siguiente, ¿cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? El padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agustino Gemela y de la Universidad Católica de Milán intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos cuando oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban usando. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos. Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna manera. El equipo contó, con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y el científico alemán Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán considerado uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo XX. Cuando Braun le preguntó a qué máquina se refería, el padre Ernetti le describió un dispositivo al que llamó el pronovisor. Según Ernetti, el pronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti le dijo a Braun que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Brune, le preguntó de inmediato al padre Ernetti si él y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo, a lo que Ernetti respondió, vimos toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas, el juicio, todo el calvario. El padre Ernetti posteriormente también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales. El padre Ernetti, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, y que según los detractores se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús crucificado en la iglesia del amor misericordioso de aquella valencia, emprendí.